Hola, ¿qué tal? Te saluda Hugo Núñez, actor que da voz a Nelson en los Sinfon y AL en Death Note Y te mando un afectuoso abrazo Recuerda que no importa donde se esconda, quiera lo eliminaré ¡Yo soy la justicia! Y a mí se me hace quebar chiptones, marica ¡Ay, nos lo vemos!